Cuando uno tiene el presupuesto ajustado, uno puede pensar que es muy difícil mantener una dieta saludable. Aquí tenemos algunos consejos para ayudarle a sacar lo máximo de su presupuesto. En primer lugar, planear de antemano le ayudará. Piense en los alimentos saludables que son disponibles dentro de su presupuesto y haga una lista de comidas para la semana entrante con esos alimentos. Añadiendo frejoles secos, arvejas, lentejas y fuentes de proteína que vienen de vegetales, aumentan la cantidad de proteínas de esos alimentos que construyen sin costar mucho. Cada semana, haga un plan de incluir comidas que usan proteínas vegetarianas como el frejol en lugar de carne o pollo. Los frejoles y productos de soya como el tofu también se pueden cocinar y mezclar con la carne o pollo en las comidas. Esto mejorará el valor nutricional del plato, bajando la grasa y subiendo la fibra, y también reducirá el costo de cada porción. Tome agua fresca y limpia en lugar de las bebidas azucaradas cuando tengas sed. La mayoría de personas necesitan 6 a 8 vasos de agua para mantenerse saludable. Los alimentos que son menos procesados usualmente son de menos costo porque no tienen paquetes de lujo. Estos alimentos menos procesados también son generalmente más saludables. Eligiendo los vegetales y las frutas que están de temporada hará más asequible el consumo suficiente de estos alimentos importantes que protegen la salud. Por ejemplo, los melocotones son menos costosos en los meses de verano porque crecen bastante durante esa temporada. Las manzanas y naranjas son más abundantes durante los meses de invierno, así que estas frutas son una buena opción para un postre durante esa estación. Las frutas que se maduraron mucho se pueden cocinar o hacer en puré y mezclar con el cereal para añadir vitaminas adicionales y dulces naturales al desayuno. La comida que sobra puede ser añadida, tal vez con vegetales adicionales, para hacer sopas saludables y deliciosas el día siguiente. Cuando comience a preparar la cena, empiece cocinando la mitad de una cebolla picada en un poco de aceite vegetal, solo lo suficiente para cubrir el fondo de la olla. Esta es una manera económica de agregar sabor a las sopas o cualquier guisado y el buen sabor aumenta que disfrute su comida. Cuando uno está comiendo con un presupuesto limitado, goce de cantidades más pequeñas de alimentos saludables en lugar de cantidades grandes de alimentos bajos en nutrientes. Los alimentos nutritivos los dejará a usted y a su familia satisfechos por más tiempo y también protegerá la salud de su familia. Gracias por ver el video.